Haremos parecido por siempre unidos, y los dos hijos andan en distintos caminos, porque tiene que ser tan duelo el tiempo, cuando solo estés volviendo el fuego, no te olvides mi mente, mucho te quiero, esperándote en un año y brazos al resto. ¡Segundita, segundita! ¡Palmas! Con tus ojos muy bien, los que amo tanto, solo quisiera ver el nublado de canto, que el mentiste es lo yo, mentiste en mi canto. Quieras que al final de nuestras vidas, jugamos corazón, cerrar la vida, que no dejo a los dos lo que quieran mirar. Quieras que al final de nuestras vidas, jugamos corazón. Quieras que al final de nuestras vidas, jugamos corazón, cerrar la vida, que no como vos, que viene mi rimo, el fruto del amor y tanto cariño. Cuando soles que eres con mi respeto No olvides mi bien y mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos